¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelaria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us 2 Y vamos a continuar, estamos ahora mismo aquí en esta playa cerca del acuario donde supuestamente está Abby Tenemos ahí la Noria, no sabemos nada ahora mismo de Jesse, ni tampoco de Tommy Y nada, pues vamos camino del acuario ¿Subes? Gracias No, no tenía mucho interés en subir Eli Vale, no sé, no me dejan de correr por aquí No me dejan correr Hombre, ¿vas a intentar entrar por la puerta principal? No sé si es buena idea ¿Bloqueado? Es lo más lógico, me te digo Voy a evitar la luz porque creo que no va a servir de mucho Tampoco Miremos Aquí hay una reja también ¿Puedo levantar esta reja? No No sé si es reja o haya No sé Esto sí está bien Por aquí nos vamos a colar ¿Tengo que ir tumbado? Sí Pues a menos Vale Hay que subir Y supongo que hay que colgarse por aquí Sí, no voy a mirar por allí porque no No hay lógicas de esto Ojo Y si aquí en el acuario no está David Y realmente no se han preparado una emboscada Claro, ¿vos sabéis cómo no le ha podido avisar al resto de lobos de que Eli iba a venir aquí? Es complicado, ¿no? Tampoco creo que encuentre a David aquí Si lo digo la verdad No, por aquí nada Eli está como cabreada Esto no vamos a abrirlo No parece Pues no sé ¿A dónde voy? Estamos en todo el acuario Muy bien, pero ¿Y ahora qué? ¿Tengo que subir a la parte de arriba? Me parece que tengo que subir a la parte de arriba Pero ¿por dónde? Veamos Veamos porque no lo veo yo claro Es que no lo veo nada claro ¿Por dónde me meto? ¿Que hay que llegar a esa parte de arriba? Pues sí, me parece bastante evidente ¿Cómo llega a esa parte de arriba? Pues eso ya no me parece tan evidente Pero para nada Hostias, tío Me estoy rayando a tope Están intentando ver si rompía esto o algo ¿Tengo que romper al agua y meterme por el agua, tío? No creo, ¿no? Y aquí no Y aquí esta puerta no No tira No, me parece que vaya a romper esto Por aquí No Es que tampoco puedo volver por donde he venido Esto no tengo que usarlo para nada tampoco No, no he visto ningunas escaleras en ninguna parte Ninguna cuerda por la que subir No voy a abrir Bueno, no, no It's áudio No me veng Herz No, no No, no Bueno, pues, muy bien, ¿no? Sí, estaba aquí. Estaba aquí. Espectacular. Bueno, eh... Increíble, tío, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, tío, lo juro. Vale, pues... Bueno, ya está. Tío, de verdad. Increíble, habré pasado por ahí tres, cuatro, cinco veces y no he visto que eso estaba abierto. Pues, fue muy bien. No, 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 pues muy bien. Y yo intentando romper alguna, para ver si podía entrar. Ya. Buena, muy buena idea eso, sí, sin duda. Bien, eh... Por aquí... Por aquí nada. ¿Qué es todo esto? No sé qué es todo esto. Pues todo esto... Nos va a llevar a donde estén ocultos los lobos. Bueno, pero esto es parte del acuario también, realmente. A ver... Hola, ¿qué tal? ¿Será por aquí? No, no es por aquí. Eh... Tampoco es por aquí. Hola. Vale. ¿Por el otro lado de las escaleras no? Supongo. No, no parece. Tío, por favor, no quiero... No quiero liarme otra vez. Me estoy perdiendo. He subido hasta aquí arriba. Vale, muy bien. ¿Es por aquí arriba? ¿Puedo tirarme por aquí, por este lado? Sí. Vale. ¿Y aquí? Hombre, aquí supongo que en algún momento vamos a encontrar... No sé si ha habido. Pero, hombre, el lobos aquí... De ahí. No. No encontramos nada más. Bloqueado. No parece que haya ninguna... Cristalera, ¿no? Bueno, sí, sí es cristalera, pero no se puede romper. ¿Habrá otro camino? Pues, a ver. Habrá otro camino. Por los conductos de ventilación o algo. Sí. Efectivamente. Por los conductos de ventilación. Bien. Suele ser el camino cuando... La puerta no está abierta. Si no hay una ventana, los conductos de ventilación. Vale, pues... Supongo que vamos a llegar a una sala importante. Dale, dale, dale. Ya me mandó. A la linterna. Perdón. Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No viene nadie. Está el perro aquí ladrando. De repente se calla. Bloqueado. Como lo que he dado. Esta no es la misma puerta que antes. Pero por el otro lado. No sé. Me parecería lo más normal que me dejase... Mucha sangre aquí, eh. Me parecería lo más normal que me dejase abrirla desde este lado, pero no. No puedo abrirla desde ningún lado. A ver. ¿Qué es esto? Filling Settle Tank. Vale. He apuntado aquí unas cifras. Vale. Puedo muy bien. No sé si eso será del acuario. Tiene pinta. No creo que sea algo lobo, ¿no? Igual sí. So. Vale, sí. Es como... Bueno, los horarios, ¿no? Digamos. De los trabajadores del acuario, entiendo. ¿Esta puerta se puede abrir? No sé si es por aquí. O por el otro lado. No, no se puede abrir. Bueno. Buen intento, Eli. ¿Podemos seguir por ahí? A ver. Introducción a la biología marina. ¿Esto qué es? Eso me viene a ser el acuario, ¿no? Sí. Sí, aquí parece que se reunían, ¿no? Los empleados. ¿Hola? Aquí hay gente, es evidente. Ya lo sabíamos. O ya no lo imaginábamos. ¿He cogido algo y ha roto algo de la mesa? ¿Cómo has tirado algo de la mesa y lo has roto? Elí, si se puede saber. Anda, mira. Chapita de Lucierna de Owen. Qué bien. ¿En serio? Sí, en serio. Eso es Luciernaga. Qué bien. Pues ya sabemos quién está aquí. Mira, apuntando cositas, ¿eh, Eli? Pues voy a leerlas. Si no te importa. No. Simplemente apuntado Owen Moore. Y la chapita de Luciernaga. Hombre, este diario es que lo coja después. Ojo, eh, porque aquí hay bastante información. Esta puerta... Esta puerta, esta puerta, ¿eh? ¿Hay nada más por este lado? Sí, hay más cositas por ahí. Hay una sala ahí. Aquí hay una salida que me da bien que no. ¿Verdad? Ah, pues sí, 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 sí. Hostia, pues entonces me he perdido al otro lado. Yo no pienso ir. ¡Vale! ¡Vuelve! ¿Qué te dé, Owen? Manos arriba. ¿Dónde está Abby? Eres la chica de Jackson. Decidme a dónde ha ido. ¿Y no nos matarás? Si se lo dices, nos matará. No tenéis por qué morir. Solo la busco a ella. Una mierda. Tú. Ven aquí. ¡Que vengas, joder! Señala dónde está en el mapa. Y luego tú. Y más vale que coincida. Vale. ¿Qué haces? Puede que ya esté muerta. No vale la pena. ¡Quieto! Vamos a ver. ¡Atrás, joder! Señala dónde está. ¡Señala, joder! ¡Owen! ¡Esta! ¡Fuede que haya... ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero te ha intentado matar, te ha defendido, sin más. Bueno, yo creo que la iba a matar igual, pero tampoco hay que sentirse aquí súper culpable, ni mucho menos. Y por fin encontramos a Tommy, joder, error. Bueno, pues hemos vuelto al teatro. Supongo que ahora haremos un repaso de la situación con Tommy y con Jessie. A ver qué se cuenta. Vale, ahí no me dejaban correr, aquí sí. El teatro al final ha sido nuestra base, eh. Hostia, ¿y por dónde se sale del teatro? Del escenario este. La parte de atrás del escenario. Joder, por aquí, ¿eh? Están hablando Tommy y Jessie. No funcionará. La nieve lo cubre todo. No, cuando lleguemos ya sabrá. ¿A dónde vas? A tomar el aire. ¿Qué estáis haciendo? Me desvelé. Fíjate en esto. La idea es ir a casa por Ellensburg. Si llegamos a Fall City mañana, todo irá bien. Oye. Tuvieron lo que se merecían. Pero ella sigue viva. Sí. ¿Te parece bien? Eso es lo que hay. No tengo muchas ganas de volver por Idaho otra vez. Lo que debería preocuparte es lo que te hará María cuando lleguemos a casa. Hay cosas peores. En fin. Encontré un collar al pasar por una zona adinerada. Brilla un montón. Estoy convencido de que es oro auténtico. Solo es tu opinión. Es auténtico. Veámoslo. Tranquilo, sé cómo es el oro. ¿Y le dirás que es de parte de todos? Buscaos sobornos propios. ¿Cómo vas? Bien. Eli. Bien. Gracias por volver a por mí. Los problemas de los míos son míos. Eres un bobo. Vale. ¿Qué tal así? Mis amigos no paran de liarla. Mejor. Mierda. Yoshi. ¡Arriba! Manos arriba o me lo cargo también. No lo hagas, Eli. Vete de aquí. ¡Levanta! ¡Ya! ¡Vete de una vez! ¡Cierra la boca! Joder. Muy bien. Para. Para. Tira tu arma. ¡Tira tu arma! ¡Joder! No. No. Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo por salvarme. No hay cura por mi culpa. Es a mí a quien buscas. Suéltalo. Eran mis amigos. Os dejamos vivir. ¡Y lo jodiste es todo! Ojo. Ojo. ¿Cómo se ha puesto esto? Bueno. Y a Jessy. Se lo han mentirado. Esta es Abby. No quiero llevar a Abby, tío. No, no, no. Sáltame esa parte del juego. ¿En serio? Bueno. Voy a tener que llevar a Abby, tío. Cuatro años antes. Pues que no tengo ningún interés en llevar a Abby, la verdad. Naughty 2. No, no me interesa. No, en serio. No me interesa, tío. Oye, igual después me gusta, eh. Pero... Ha sido el primero y no me llama la atención. Porque se cargó a Joel. Que sí, que... Que sí, que estuvo afuera lo de Joel. Pero bueno, salvó a Ellie, tío. No sé. Al final... No sé, es complicado. Es... Es complicado, ¿no? El dilego entre salvar a la humanidad o salvar a... A... A su hija adoptiva, podríamos decir, de alguna forma, ¿no? Bueno, eh... No sé, este flash a los cuatro años antes, no sé. Pero no sé dónde está, pero... Pero yo no quiero llevarte a ti. Joder, tío. Se ha creado a Jesse, eh. A Jesse se lo ha ventilado. Tiro la cabeza y... Al carrer. Esto es un folleto. Festival de luces del zoo. Cuatro años antes, sí. Ya ha llovido. Esta era una luciérnaga, ¿no? Ya era por este entonces. Supongo que sí. Está buscando al padre. Sí, funciona. ¿Puedo mover esto? ¿Necesito mover esto? Yo vuelvo a subirme al tejado. Vale. Ahí que vamos a ver esto. A ver. Virginia. Muy bien. Vale. Listo. No se ve a tu padre por aquí. Llega a mí. Igual ha muerto. No me daría pena. Lo que es muerto. Venga. Ahora tú ves partida de las penas ahí. ¿Qué? ¿Qué? Javi. ¿Tienes? Un poco de barro ahí, cielo. Ya, ¿y tú? ¿Dónde? Justo ahí. ¿Sabes? Siempre que sales corriendo así me dan mucho la lata. Venga. ¿Lo creas o no les preocupa tu seguridad? ¿El bosque es seguro? Papá. Javi. Ha estado un rato al otro lado de esos árboles. ¿Y? Va a salir de cuentas. Comprobamos cómo está y volvemos. Lo prometo. Que sea rápido. Tu niña que en la imagen... En la escena anterior parecía un soldado, ¿eh? Estaba mamadísimo, ¿eh? Joder. ¿Eh? Encontré esto. Oh, vaya. 1978. No la tengo en mi colección. Pues es tuya. Si prometes no volver a hacer algo así, nunca más. Parece un buen trato. ¿Por qué no te creo? No tengo ni la menor idea. Venga, a seguir buscando. Papá. Tranquila. Estarás con Owen enseguida. ¿Qué, qué? Nada. Es que estáis mucho juntos últimamente. Más de lo normal. Oh, Dios. ¿Desde cuándo lo sabes? Soy tu padre. Veo cosas. Como los esfuerzos que hacéis por no miraros el uno al otro cuando yo ando cerca. No puedo con esto. ¿Y te hace reír? Pero, ¿por qué es un idiota? Mira, Abby. Huellas frescas. Espera. ¿Esta es tu idea de colarle a tu hija una lección de rastreo? Para nada. ¿Funciona? Bueno, te he encontrado. Sí, pero con trampas. Haz todo lo necesario para conseguirlo. Vaya. Sí que me escuchas. Tienes momentos de lucidez. A ver si encontramos algo más. Estoy silenciado todo el tiempo porque está la play en modo avión. Y como están hablando y eso, para no cortar los diálogos, creo que lo mejor es así. La verdad. Ahora parece que se han callado un poco. No sé qué tengo que buscar exactamente. ¿Huellas? Aquí, ¿no? Aquí hay algo muerto. Llego solo a la pistola, ¿eh? No deja de cambiar de arma. Veamos. Sí, sí. Vamos, vamos. ¿De qué están hablando, tío? ¿De qué animal están hablando? Una cebra. Debe no soltar. No pasa nada. Calma. Tranquila. ¿Por qué habíamos de ahí? Tranquila. Está muy loquida. Javi, ven. Yo la he sufrido. Vale. Muy bien. Calma, calma. Calma. Doc, ¿estás por aquí? Aquí, Owen. ¿Qué? Eh, ayúdame a sujetarla. Te necesitamos. Owen. Sujétala. Venga. Ten cuidado. Vale. Vale. ¿Estás sujeta? Eh, sí. Muy bien. Dale, Abby. Calma, con calma. Casi. Vale. Eso. Vaya mierda. Todos te están buscando. Tenemos... ¡Espera! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Vamos! Hemos hecho bien. Doc, tenemos a la chica. ¿Qué chica? De la que Marlene no para de hablar. Estaba en los túneles. Tiene una marca de mordisco en el brazo. Sin signos de infección. No puede ser. Le están haciendo pruebas, pero... Tienes que ir. Papá. Vamos. 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 El padre de Abby es el que va a crear la cura, por lo que se entiende. No hay otra opción. Tiene que haber otro modo. No hay manera de sacar el espécimen sin destruir al anfitrión. ¿Anfitrión? Es una niña, no una placa de Petri. ¿Crees que no? Conozco esta situación. ¿Y te parece bien matarla? Me parece bien. Crear una vacuna que salvará millones de vidas. ¿Cuántos luciérnagas murieron por menos? Ellos lo eligieron. ¿Estás preguntando? ¿O diciéndome que va a ser así? Te estoy suplicando. Que accedas. ¿Y si fuera Abby? Oye, todo aquello, por lo que hemos luchado, todos los sacrificios y lo que hemos sufrido, quedará justificado con este acto. ¿Y si fuera tu hija? ¿Qué harías? Abby. Te traigo la cena. Gracias, cariño. Oye, Marlene. Hazlo. Gracias. Se lo diré a Joey. ¿Por qué? Ha recorrido todo el país con ella. Debes saberlo. Suerte con la operación. ¿Haces lo correcto? Sí. Si fuera a mí, querría que hicieras la operación. Sí. No. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. Ojo Esto entiendo que es el juez de que Joel ya la liase Y vamos a ir a toda hostia A ver Donde esta el padre de Abby ¡No! 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 Joel, levanta ¡Joder, levanta! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Levantate, por favor! ¡No! ¡Pudrete pendejo! ¡Os mataré, joder! ¿Qué haces? Manny, empiezo No, no, no Solo vinimos aquí por él Dejarles vivos sería muy peligroso ¡Esto es una mierda! Es verdad Son cabos sueltos Si los matamos, no somos mejores que él ¡No han hecho nada malo! ¡No! ¡Mira mi cara! ¡Que le den a tu cara haber vigilado las escaleras como te ordené! ¡Aparta! ¡Basta ya! ¡Calmaos! ¡Oh, qué! ¡He dicho que basta! ¡Que os calméis! ¡Jordan! ¿Vas a disparar? ¡Parad! ¡Se acabó! Un saludo ¡Uff! ¡Madre mía, qué información, no? Qué de cosas ¿Qué vamos a ver ahora a la historia de Abby? No me interesa la historia de Abby Me da igual que el padre haya muerto Yo no tengo más cariño yo que el padre de Abby ¿Estás bien, Abby? Sí, es que... ¿Qué pasa? Te he estado buscando Nos han llamado Isaac nos quiere en el frente ¿Qué? ¿En serio? Eso me temo Démonos prisa ¿Nos vamos ya? Sí Vámonos Vale Joder, mi cuello Tío, ¿en serio? ¿Pero dónde vas con ese brazo? Pero bueno Esta no es la misma que la de cuatro años antes, ¿eh? En fin Vamos a dejarlo por ahí El episodio Con Abby Bueno, no sé Es que no sé Es que estoy aquí ahora mismo Que no se me está contando la historia de Abby No, si está muy bien Que murió el padre Bueno, ya Que el padre iba a salvar al mundo Pues en parte sí Que lo que yo le hizo No estaba del todo bien Pues no Pero que no Que no estoy yo con Abby Que no me vais a convencer No No me vais a convencer En fin Dejamos el episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad